Lo blanco, eso, vamos a ver el Chiquiwí. Besito, María. Besito, Mónica. Besito, Viriana. Besito, Gina. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Mónis, y aquí está la guapísima de... Mónica Rávalo. Mira nada más, con ese vestido así como corrugado de las caderas. ¿Qué te parece? En un color vino tinto, en un cabernet chaviñón. ¿Eh? Claro. Mira, la telaraña en la espalda, para bañarle y reñarla. ¿Qué pasa? En esas redes caes. Ay, qué guapa la muchacha, como un tobogán. ¿Y qué me dices de Valeria Guajardo? Valeria, mira, con este chorcito. El cuero, chiquita. ¿A quién le acuerdas? El chorcito en cuero. Y mira nada más el crop top que trae, ¿eh? De pedrerías, toperoles y searroski. Traídos desde la mismísima Alemania. ¡Ajá! ¡Claro! ¡Guapísima! Y ahora llega... Viridiana Velázquez. Mi querida Viridiana. Inspirada en los Alpes. ¿En los Alpes suizos? Claro, así como Heidi. ¡Ah! Mira nada más con este vestido, así como back to school. Oye, en tablones. Pero trae crinolina abajo, ¿no? Se ve medio... No, es crinolina. No, es crinolina, es caderina. ¡Ay, Dios! O caderona. Sí, nada más. Con este pelo, el pelo rosa. Rosa, rosa. ¿Y qué me dices de Gina Pastor, Maurice? Mira nada más. Si la viera un picaflor, fácil se la comes. ¿Un picaflor? Una chupa rosa. ¡Qué rosa! Llena ella de flores. Inspirada en los viveros aquí de la carretera Allende. ¡Qué rosa! Color rosa bajito. Y apenas está echando raíces, ¿eh? ¿Por qué? Mira nada más. No, no son las raíces, son las piernas. Mira nada más. ¡Qué hermosura! ¡Y la Pastor! ¡Qué hermosura la rosa! ¡Bravo!